Nuevamente las calles del Colegio Mejía se convirtieron en sitio de protesta. Con piedra en mano, estudiantes y egresados de esta institución educativa salieron a las calles aledañas para protestar en contra del aumento del precio de venta al público de los combustibles. Por cerca de dos horas, un grupo de jóvenes obstaculizó las calles Antonio Ante y Vargas y se enfrentó a las autoridades policiales que intentaban restituir el orden público. Porque las medidas que da el gobierno afectan al pueblo y si no, no estuviéramos aquí. La manifestación resultó en unir y venir entre la policía y los jóvenes que corrían a lo largo de las calles. Concluyó con un diálogo mutuo. Muchas familias subsisten con un sueldo básico, el cual no alcanza con esta alza de combustibles. Según las autoridades, los enfrentamientos revelaron que exalumnos del Mejía incitan a los jóvenes para que se unan a la protesta. No hubo ningún herido. Ni nuestro personal ha sido agredido tampoco. Hay dos detenidos. Los estudiantes se marcharon bajo la consigna de que continuarán con este tipo de manifestaciones hasta ser escuchados por el gobierno. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.